Te quiero 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 ¿Te arrepientes de algo? No Se rumorea que tienes poderes Poderes Alba, no hiciste los deberes Hoy te quedarás después de clase ¡Arreda! De refriga si no me dais aviso ¿Qué te han escamoteado, Sol? ¿El maromo? Mi pasador Todo el santo día creyendo lo perdido Y resulta que me lo había hurtado la Susana Yo no te he robado nada Vaya, esta Susanita Perdona, no te había visto Es normal Tenías el suiz tancat Claro ¿Qué haces aquí dalt? Res, simplemente había pujat ¿Y tú? Estás aquí Desde hace unas horas Ostras Ostras, bienvenida, pues Gastón ¿Qué? Gastón Ha perdido algo ¡Cállate! No me apetece, habrá la hora No se preocupe Puede gritarme Soy un androide personal Puede utilizarme como le convenga Es común irlo olvidando Yo soy perdonado, mamá Estás perdonado Estás perdonado El señor siempre perdona Adán, dame Adán, dame Adán No, no Adán, por favor No, mamá Sabes que en el instituto Me reía de los raritos Que llevan esa camiseta Es que es patética Eh, no vamos a hablar Lo que hacíamos en el instituto Delanto de nuestra hija, ¿verdad? Mira, como sigas por ahí No conocerás a tu hija Tendré que contarle Que su padre era una especie de friki Que manda a su planeta De una patada en el culo Volveré al planeta más lejano Para estar con vosotras, amor No se lo diré a la niña Long, bright legs Folding a secret in their wear You're in a dead chair And a smile you wear So slowly taste me bear A dash of flesh in your eye And a snapshot of your veins A pair of long, bright legs Sitting on a powder keg Just a snapshot of my hand L 누� restricted en la Effects And a chaos of the kunna You're the ball And a61 Chau Gracias por ver el video.